En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Géminis, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com. Géminis, buenas nuevas en el plano profesional. Más personas van a creer en ti, más personas van a manifestar abiertamente su confianza en lo que eres capaz de hacer. Y esto por supuesto es algo que no solamente te dará alegría, sino oportunidades concretas que están por venir. Incluso nuevos contratos, nuevas situaciones en las cuales habrá más trabajo, más actividad, mayor prosperidad. Bien por ti. Dinero, finanzas, negocios. Hay lentitud, no se ve que haya la velocidad que tú quisieras en cuanto al retorno de la inversión. Pero esto depende básicamente por un entorno altamente competitivo que por momentos no puedes controlar. Hay poco que puedas hacer. Acepta que es así y actúa en consecuencia. Toma las decisiones que sean necesarias, incluso aunque sean dolorosas. Tu pareja es fiel, es leal, está ahí a tu lado siempre, pero no lo ves, no lo aprecias, no lo sientes. ¿Por qué? Porque es más tu desconfianza, tu inseguridad y esos temores, esos fantasmas tienes que desterrarlos porque no solamente te traerán infelicidad con esta persona, sino con cualquier otra futura que la vida te dé. Entonces hay que plantarse firme en la tierra y saber lo que uno es, lo que uno vale y sentirse seguro en cuanto a eso. ¿Qué se ve esta semana en el amor para la mujer? Del signo Géminis. Hay sospechas de traición. ¿Crees que tu pareja está tramando algo con otra persona? ¿Crees que hay encuentros furtivos? ¿Que hay situaciones ocultas, veladas? Algo de cierto hay, pero estás a tiempo de detener cualquier avance. No, porque le investigues o estés detrás de sus pasos viendo qué hace a cada hora del día, lo que por supuesto es imposible y tremendamente desgastante. Plantea las cosas abiertamente, cuestionale, a ver, enfrenta la situación y cara a cara díganse todo lo que se tengan que decir, para que las cosas no lleguen a más. Por supuesto la relación quedará herida, pero cuando menos no se consumará aquello que más temes. Muchísimas gracias.